A nadie le gusta la guerra y muchas personas que se han visto obligadas a participar en ellas usan su ingenio en lugar de un arma. Fue así como en la Segunda Guerra Mundial, una unidad ultra secreta recurrió a trampas visuales para confundir a los nazis y salvar vidas. Lo llamaron el ejército fantasma. Ellos utilizaban muñecos, tanques y camiones inflables para dar la apariencia de que el ejército iba avanzando en una dirección cuando en realidad estaban en otro lado. Además, empleaban flashes para simular disparos y colocaban efectos de sonido. Asimismo, el mago Hasper Maskeline construyó una ciudad ficticia y con focos estroposcópicos hizo desaparecer el canal de Suez ante los ojos de aviadores alemanes.